Silva saca la pelota, la regaló, no te dije, la toma Peñarol, va para el Canario, está el Canario pisando el área, llega Zepelini, Zepelini con el centro, está el primero, Beatriz, gol, gol, Peñarol, Lucas, Lucas, Beatriz le rompió el arco a Silva, una pelota donde Boston River que venía ensayando, salía prolija por bajo, pero si se los dije, está jugando con fuego y se va a quemar, y pasó, Boston regaló la pelota en salida, Zepelini la manejó, la pelota fue sobre el área, Máximo Alonso controló y desde atrás, llegó Beatriz para darle fuerte, duro y parejo en su titularidad esta noche, Beatriz dice, falta en goles, acá estoy yo, Peñarol uno, Boston cero, Beatriz lo hizo y a esta hora, a esta hora Peñarol también está en lo más alto de la tabla. Y es justo, Peñarol ha dominado el partido desde que empezó, ha presionado arriba, ha dificultado siempre la salida con pelota del equipo de Boston River que debió arriesgar demasiado hasta perder el balón como en esta jugada que culmina con el gol de Beatriz, Peñarol, después que Alonso bajó la pelota tras la pelota que metió Zepelini, Beatriz es un jugador importante siempre, y bueno, Peñarol puso hoy finalmente la doble punta de lanza y ya le dio resultado y ya está en la punta.